Música Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocar que estás segura Hay veces que me voy sintiendo poco Porque conozco tus sonrillas Tienes que ir Tus sonrillas de a mí mismo Hay otro paraíso Hay una cosa que yo no he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me estás haciendo el duro Me has sentido un poquito más seguro Y si no quieres ni decir que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú Quizás lo siento, no te quiero Recuerda que también a ti te he perdonado No te quiero 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 No te quiero